Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la eliminación de objetos. Y de objetos en dos tipos de plano, en el plano estático y en el plano en movimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil, arrastramos el clip que queramos a la línea de tiempo, por ejemplo este mismo, de la señora estudiando o viendo facturas o no sé qué está haciendo. Y pongamos que quiero eliminar pues uno de estos objetos que hay aquí en la estantería, que no sé bien qué es, parece una vela, pero queremos eliminarlo. Entonces marcamos el clip y nos iremos al maravilloso módulo de fusión. Aquí para tenerlo claro, como siempre, tecla F2, voy a poner chica. Aceptamos y ya le hemos cambiado el nombre a la entrada. Ahora debemos agregarle aquí un nodo, un efecto, para poder pintar encima del clip. Lo que aparece, se nos abre la pantallita de efectos y averigua, aquí ya lo tenía preparado. Retoques, PNT. Si pones PNT te aparece. Le damos agregar y ya lo tenemos puesto. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decirle que en el monitor número 1 aparezca el efecto. Entonces marco el primer puntito y ya nos aparece. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y entonces vamos a hacerlo como con la herramienta del Photoshop, la típica de clonar. Deberíamos seleccionar dentro del inspector y dentro del efecto Paint nos vamos a este icono de aquí que pone clonar. Lo marcaremos y nos vamos al primer monitor donde pintaremos y seleccionaremos la herramienta Stroke. Lo marco y si recuerdas con CTRL más rueda del ratón puedo hacer más grande, puedo hacer más grande el clip. Si pulso la rueda del ratón me puedo desplazar por la vista previa y con CTRL más rueda del ratón amplío la imagen o no. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Una vez que tenemos la herramienta seleccionada voy a marcar una zona que es que quiero que me vaya clonando para tapar esta vela. Entonces quiero coger un trocito de esta zona de aquí. Pulsaría la tecla SHIFT y le doy un clic a esta zona y verás que se me ha quedado en rojo. Ahora una vez que sueltas la tecla SHIFT puedo pintar encima de la vela. Para acabar cogiendo los mismos tonos te recomiendo pillar pues un poquito de cada lado porque si acabo pintando toda la vela con este fragmento de aquí se va a notar el cambio de color. Lo mismo tecla SHIFT ahora en la parte más de aquí arriba y vemos que la X nos marca el área donde está cogiendo el color. Pues esta zona también la pinto. Ahora pues vamos a coger este color que es un poco más gris. Voy a ponerlo aquí y esto lo acabo pintando. Esto hay que hacerlo con cariño y con un poquito más de tiempo no como lo estoy haciendo a lo loco para que nos queden unos tonos un poco más más coherentes. Pero bueno más o menos vas captando la idea de cómo lo voy haciendo. Y de esta forma evidentemente se puede hacer muchísimo mejor. Pero bueno si te das cuenta en el previo ya en el que se ve más pequeño prácticamente no se aprecia. Creo que me he comido un trocito de vela. Eso es. Pues lo dejaríamos más o menos así. Como digo soy pesado esto hay que hacerlo bien con su tiempo y todo. Pero bueno supongamos que lo dejamos así. Dirás vale la imagen estática muy bien. O si es un plano fijo en el que no se mueve la cámara y sólo se moviera la chica. Pues bueno creo que nos daría buen resultado. ¿Qué pasa? Que si ahora yo le doy al play. Veis cómo se va destapando el pastel. Y aquí sobre todo lo podemos ver. Se acaba moviendo. Esto con un plano fijo nos funcionaría perfecto. Si el plano está quieto y sólo se mueve la chica la vela desaparece. Entonces como decía para el plano fijo lo tenemos hecho. ¿Qué hacer para que ahora esto se mueva de la misma forma que la cámara para que no aparezca en movimiento? Pues bien si nos vamos a la pestaña de modificadores dentro del inspector en la cajita de paint vemos todo esto de aquí. Dirás ¿qué es esto? Pues esto son todas las pinceladas. ¿Ves que si las voy quitando van desapareciendo? Son todas las pinceladas que hemos hecho. Entonces para seleccionarlas lo que voy a hacer es quiero todo esto convertirlo en un grupo y aplicarle un efecto para que se mueva con la cámara. Le damos al botón de seleccionar. Hago un cuadradito en la marca en la zona donde hemos pintado y nos aparece todo esto que son todas estas pinceladas de aquí. En este icono de aquí que es paint group le damos y ¡pumba! Nos lo acaba de poner en un solo grupo. Si hacemos ahora doble clic aquí vemos que si esto lo desactivo aparece la vela, si lo activo desaparece. Vamos a darle al botón derecho en el apartado de centrar porque como verás esto lo puedes animar con fotogramas clave pero no es la idea. La idea es que este movimiento que hace la cámara no tengamos que hacerlo fotograma fotograma. ¿Cómo lo conseguimos? Pues nos vamos a plantar en el primer fotograma, le damos botón derecho en centrar y en el apartado modificar con pondremos posición del rastreador. Ahora lo único que tendríamos que hacer es indicarle dónde pone fuente de rastreador cuál es la fuente del vídeo principal. En este caso a ti te saldría por defecto media in pero nosotros hemos cambiado el nombre a chica. Ponemos chica que es este nombre de nodo y ahora vemos que está identificando la vela. Pues esto es tan sencillo como decirle que ahora desde el fotograma en el que estoy hacia adelante que nos revise y que nos elimine la vela con el movimiento de la cámara. Imagínate que si hubieras estado aquí en medio del vídeo porque no te hubieras dado cuenta pues tendrías que hacerlo primero hacia atrás y después hacia adelante. Por eso te recomiendo irte al fotograma 0, al primer fotograma de la animación del vídeo y aquí lo aplicamos. Le daríamos a rastrear y vemos cómo esto empieza a moverse juntamente con el vídeo. Ahora nos indica el programa que ha terminado. Por lo que voy a ver el resultado final. Voy a decirle ahora que me enseñe en el primer monitor el vídeo original y en el segundo monitor el vídeo con el efecto aplicado. Si ahora le doy al play podemos ver cómo en uno hay vela y en el otro no. Y el movimiento lo hace conjunto con la cámara. No tenemos que hacer ningún tipo de animación manual. ¿Cómo se te acaba de quedar el cuerpo? La verdad que para poder modificar pequeñas cosas como objetos que están en un segundo plano o incluso si quisiéramos quitar la marca que aparece en el portátil, este logo de aquí, este círculo, podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces dime qué te parece este pedazo de nodo y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya servido. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!